Potenciar entre la juventud onubense la cultura emprendedora y compartir iniciativas empresariales ideadas y puestas en marcha por jóvenes es el objetivo de la Feria del Emprendimiento Joven organizada por el Instituto Andaluz de la Juventud en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, el Puerto, la Universidad y la Fundación Andalucía Emprende y que se ha inaugurado hoy en la Plaza de las Monjas de la capital. Esta cita con el emprendimiento incorpora en su programa toda una serie de actividades que buscan impulsar entre jóvenes sus capacidades personales y profesionales a través de la formación, el impulso del talento y la innovación. Es mostrar a la gente joven, mostrar a los jóvenes de Huelva que el emprendimiento, que el autoempleo, que esa iniciativa emprendedora puede ser una salida al mundo laboral, puede ser una salida al autoempleo y que se pueda hacer realidad. Por su parte el alcalde de Huelva ha señalado que con esta feria se pretende que los jóvenes de Huelva tengan claro que emprender no es una utopía. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo es contando y mostrando experiencias de jóvenes que tuvieron una idea, que creyeron en su idea, que la desarrollaron y que ahora van a trasladar sus experiencias complementado con talleres de otro tipo. En el evento participan 15 expositores de empresas de jóvenes promotores de la provincia onubense. El horario de visita de expositores será de 10 de la mañana a 8 de la tarde. La feria concluirá con un concierto mañana día 27 a las 7 de la tarde con el grupo onubense La Movida.